en este vídeo te voy a mostrar cinco ejercicios de la serie de dribbling para que mejores tu dribbling y tu regate en fútbol bienvenidos familia bienvenidos nuevamente aquí a estas series de vídeos esta es la parte 2 de 5 ejercicios que te muestro para mejorar tu dribbling tu regate en el fútbol así que si no has visto el vídeo 1 aquí te lo voy a dejar y también el link de estar en la descripción para que lo cheques y sigas mejorando tu regate en el fútbol asegúrate de suscribirte dale like y compártelo compañeros y compañeras de equipo también si este contenido te gusta pero bueno sin más vámonos a los ejercicios para que mejores tu regate y bueno chicos vamos a empezar con el primer ejercicio de este vídeo tenemos el drill en forma de equis como pueden ver la distancia entre cada cono rojo es de cinco pasos o cinco metros y en medio vamos a poner un conito amarillo exactamente a la mitad lo que vamos a hacer es empezar desde el primer cono utilizando la pierna izquierda y la parte externa del pie siempre vamos a girar hacia nuestra izquierda siempre hacia afuera lo mismo cuando hacemos el pie derecho vamos a hacer el giro hacia la pierna derecha puntos claves aquí van a ser los toquecitos al balón muchos toques al balón como pueden ver aquí no me enfoco tanto en velocidad sino en control obviamente mientras más cómodo me sienta más rápido puedo hacer este ejercicio ahora en cuestión a repeticiones lo que vamos a hacer es 10 repeticiones con la pierna izquierda pura pierna izquierda como ven en el vídeo traten de pasar lo más pegado al cono posible y también 10 repeticiones con la pierna derecha para completar este ejercicio el primer ejercicio el drill x y bueno siguiente ejercicio como pueden ver estamos utilizando el mismo cuadro del primer ejercicio pero simplemente quitamos el conito de en medio entonces la distancia entre cada cono rojo es de cinco pasos o cinco metros como pueden ver vamos a empezar con la pierna izquierda parte externa simplemente en la ida como pueden ver vamos lo más pegado a los conos posibles y de vuelta vamos a utilizar parte externa pero a la hora de girar utilizamos la parte interna como si hiciéramos un quiebre y exageramos un poquitito el movimiento del brazo nuevamente aquí parte externa al girar parte externa muchos toques al balón para poder girar fácilmente cuando regresemos aquí giro con parte interna quiebre si pueden exagerar el movimiento hágalo un poquito más para que vendan como si fuera un tipo quiebre ahora en cuestión de repeticiones también vamos a hacer 10 con la pierna izquierda y 10 con la derecha una repetición es ir y venir con la misma pierna entonces lo vamos a repetir 10 veces nuevamente por cada una de nuestras piernas siguiente ejercicio como pueden ver ahora tenemos los conos en posición de zig zag la distancia entre cada uno de los conos es de 5 metros o 5 pasos y es un ejercicio sencillo como pueden ver aquí hay dos opciones pueden hacerlo con una sola pierna como por ejemplo la pura pierna izquierda parte externa e interna a la hora de girar o incluso pueden combinar la pierna izquierda y la derecha para hacer un dribbling más realista a la hora de un partido de fútbol y aquí nuevamente 10 repeticiones con la izquierda 10 con la derecha o 20 mixtos cuarto ejercicio chicos chicas ahora lo que vamos a hacer es como pueden ver tenemos dos puertitas de conos para hacer un pasillo la distancia entre la primera línea de conos y la segunda es de 10 metros o 10 pasos aproximadamente muchos toques al balón eso es clave aquí en este ejercicio pueden empezar de manera lenta pero les recomiendo que suban la velocidad a medida que se vayan sintiendo más cómodos para que sea un ejercicio más realista aquí como pueden ver cuando llegamos aquí un corte preciso para poder regresar y volar a arribar de mejor manera nuevamente como pueden ver aquí en esta toma en cámara lenta muchos toquecitos al balón para poder girar o cambiar de dirección cuando queramos y en cuanto llegamos a la última línea de conos frenamos y ese frenón nos va a servir también de arranque para empezar a driblar hacia el otro lado y llevarnos a nuestro rival aquí lo importante también es no salirse del pasillo que armamos y nuevamente vamos a hacer 10 repeticiones con cada pierna es decir 10 con izquierda y 10 con derecha ida y vuelta cuenta como una repetición siguiente ejercicio ahora tenemos tres series de conos la distancia entre la primera y la última es de 10 metros y vamos a poner un ajusto en medio a los 5 metros para que así sean tres series de conos cuando llegamos al primero aquí como vemos regresamos al inicio y nos vamos a la última línea de conos para volver nuevamente al inicio a máxima velocidad puedes empezar como ya te mencioné de una manera lenta pero incrementa la velocidad conforme te vayas sintiendo más cómodo sin sacrificar control de balón aquí como vieron me salí del pasillo traten de no hacer eso obviamente el pasillo nos sirve de guía para poder tener un buen control de balón y ahora tip importante también aquí cuando lleguemos a los últimos conos o al de en medio que es cuando tenemos que girar hay que dar muchos toquecitos al balón y bajar la velocidad porque ese freno nos va a ayudar también de arranque para dejar al rival nuevamente aquí vamos a hacer ahora 5 repeticiones con la pura pierna izquierda y 5 repeticiones con la pierna derecha ida y vuelta es una repetición díganme en los comentarios cuál fue su favorito cuál se les hace más fácil y cuál piensan aplicar en su próximo partido de fútbol nos vemos a la próxima espero hayan disfrutado chao